Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey, hey, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey, hey, hey Tenía la vista perdida en un vaso de té Con mucha adrenalina en el pizca de sed Escapamos de allí, llegó el anochecer La juerga empezó y yo dije, hey Subiendo en ascensor, planta 16 El alcohol se desbordó, yo dije, hey, hey Una pizca de ron, déjate de té Sonría, por favor, o mejor piérdete Sí, sí, piérdete Sí, sí, piérdete El avión se va, yo no quiero ir en tren Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey, hey, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey, hey, hey Marchando otra copita del 76 Otro poco de ron y empieza a llover Ya estoy harto de oír Tanta estupidez Hubo una explosión, hey, hey, hey Sí, sí, piérdete Sí, sí, piérdete El avión se va, yo no quiero ir en tren Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey, hey, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey, hey, hey Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, oh, yeah Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey Descánsame, amor, discúlpame Di que sí o dime, hey Tranquilo, por favor, no te va a doler Con un poco de suerte dirás, hey